Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con el mercado de fichajes, el Bayern Múnich no será rival del Real Madrid en la dura pelea por los servicios de Kylen Mbappé el conjunto alemán por medio de su presidente asegura que no irán por el francés fichar a Mbappé desafortunadamente es imposible amo a Mbappé y a su forma de jugar pero nunca conseguiremos que venga el Bayern de cualquier manera está bien donde está, Nazaret Calaifi es un buen amigo mío no lo molestaré en ese tema, aseguró según Calcio Mercato, Juventus y Milán siguen interesados en Isco a pesar de su irregular temporada, ambos clubes están dispuestos a pagar su traspaso para este mercado invernal pero difícilmente lo deja salir Zidane ya que según sus palabras cuenta con todos hasta final de temporada y no saldrá ninguno El Everton de la Premier League ha preguntado al Barcelona por Samuel Untiti el central francés puede convertirse en protagonista en este mercado de invierno Carlo Ancelotti ha firmado un excelente inicio de temporada se mantiene en la quinta posición a solo 5 puntos de líder por esta razón pedirá refuerzos para intentar asegurar un lugar de Champions o al menos de Europa League Untiti sería una de las piezas elegidas esto le daría dinero al Barcelona que necesita de urgencia y además liberaría a la masa salarial para la llegada de posibles fichajes como Memphis Depay o Eric García te dejamos la pregunta del día ¿por cuánto dinero dejaría salir a Samuel Untiti tomando en cuenta sus constantes lesiones? porque las mejores respuestas saldrán en el próximo video El Bayern Munich femenil ha anunciado que renueva a su director técnico Jens Zescher hasta el 30 de junio de 2023 el anuncio llega en un buen momento el Bayern es líder de la Bundesliga femenil y además está clasificado para los octavos de final de la Champions League de mujeres continuamos con el premio The Best que otorgó la FIFA el día de ayer Robert Lewandowski fue nombrado mejor jugador del año por la mayoría de las votaciones por delante de Cristiano Ronaldo y Leo Messi sin embargo Lewandowski votó por Thiago detrás Neymar y en tercer lugar Kevin De Bruyne Leo Messi por su parte votó por Neymar como mejor jugador Mbappé segundo y Lewandowski tercero el argentino no votó por Cristiano el atacante portugués votó por Lewandowski primero Messi segundo y Mbappé tercero muy llamativas las elecciones de Cristiano porque es el único de los tres finalistas que votó por dos de sus rivales pero todavía más sorprendente que ni Messi ni Lewandowski ni Sergio Ramos ni Van Dijk ni Modric ni Kane ni Hazard ni Gareth Bale lo hayan considerado entre los tres mejores del 2020 para ti es justo que Cristiano Ronaldo haya sido el segundo mejor jugador del año comenta aquí abajo Thiago Sionic ex compañero de Robert Lewandowski en la selección polaca asegura que la clave del éxito del delantero del Bayern es su dieta la alimentación ha jugado un papel clave en su carrera el día del partido el día del partido come muchas proteínas y siempre hay atún para el desayuno el día antes de jugar el día después de la cena remata con un plato de arroz con leche para llenar el cuerpo con carbohidratos luego en la recuperación vegetales y aguacate un hábito que impulsó su carrera hasta haber llegado a ser el mejor la FA es decir la federación inglesa ha decidido acusar a Edinson Cavani de mala conducta a raíz de un desafortunado comentario en las redes sociales el delantero del Manchester United respondió una felicitación de un amigo a través de Instagram y utilizó el término negrito algo que consideraron como racista la demanda fue alegado a que usó un comentario insultante, abusivo, inadecuado o desprestigio del juego además de una infracción agravada ya que incluye una referencia al color, raza o origen étnico a Edinson Cavani no le quedó más remedio que disculparse públicamente por su comentario alegando que el mensaje fue un saludo de cariño a su amigo lo último que quería hacer era ofender a nadie además aseguró que se opone al racismo ¿crees que Cavani debería ser castigado por su comentario? déjanos tu opinión precisamente aquí en la barra de los comentarios Thiago Silva revela que el PSG quiso retenerlo tras decirle que no contaba con él después de ocho temporadas defendiendo la camiseta pobresina Thiago decidió marcharse al Chelsea antes de la pandemia el club francés comunicó que no contaba con él pero al terminar la temporada quisieron retenerlo ahora el brasileño asegura que Leonardo, director deportivo del PSG lo llamó desesperado para renovarlo Leonardo me llamó, me dijo que no formaba parte del proyecto y que podía irme después de la final de Champions me llamó y me preguntó si había firmado con otro club le dije que no, pero que le había dado la palabra al Chelsea lo que me entristece es que estuve ahí ocho años y fui juzgado por los últimos tres partidos todo lo que hice antes no importó ahora tengo que mirar hacia adelante y seguir trabajando para el Chelsea confesó Thiago Silva terminamos con el once ideal de la CONCACAF de este año 2020 en la portería Keylor Navas Defensas Edson Álvarez Alfonso Davies Carlos Salcedo y Sarguiño Dead Mediocampistas Weston McKinney Héctor Herrera Gio Reina Finalmente los delanteros son Irving El Chuy Lozano Raúl Jiménez y Christian Pulisic ¿Qué te parece este once ideal de la CONCACAF de este año 2020? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Trajo para ti Brandon Ambriz Sígueme en mi Instagram Brandon-Ambriz Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video Hasta la próxima en Adictos Futbol